Vamos a sonar con esta que a mí me encantaba mucho Clásica Oye la gente que está pa' tú esta noche con la mano arriba 3, 2, 7 Deja tu número y te amo Yo te amo mami Que lo que me hiciste me gustó Lo que me hiciste me gustó Si querés te amo Si querés te amo Si querés te amo Decimos Ay no sea tu pelo Ay no sea tu pelo 1, 2, 7 Yo te amo Pa' llevarte la tapa en bloc Yo, hermano Tú y yo No, no, tamo, manón Que esto está buena Nena Sin casa ni carro y con un busto de ropa Sin prenda, con prenda, todas las tengo locas No sé si lo notas Oye que tú Y yo respiración boca a boca Tú, tú tienes que apretar pa' que suene Tú tienes que gustarle Tú tienes lo que muchas no tienen Eso no es na' Prepárate pa' lo que viene Con billete a cien Andamos a cien Y que no con el amanecer Estamos pa' play Con la mano al aire que se fue Yo estoy pago Pa' llevarte la tapa en bloc Yo, hermano Tú y yo No, no, tamo, manón Uy, yeah Uy, yeah Que esto está buena Eh, nena Estoy pa' tocarle pirata Con una mulata Que tenga la pa' que entera Una que sea vista a mi moda Que le envidie todo Que no sea una cualquiera Una que esté conguita pa' este evento Que tenga botaje Que tenga talento Que tenga una nave que pa' que te cuento Y que le gusten los mejores de este movimiento Y que le metas al tal Que lo fue al cinema Que se vaya a tardar ¿Y qué? Y después no me diga Con la mano al aire que se va Yo estoy pago Uy, yeah Pa' llevarte la tapa en bloc Yo, estoy pago Tú y yo No, no, tamo, manón Uy, yeah Que esto está buena Eh, nena Tony Lo que me hiciste me gustó 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 Si quieres te machino Si quieres te llevo Eh, ay, no sea tu pelo Me cae el puto con la mano Para el mío Ah, I like it I like it Como tú me gustas I like it I like it Dime si te gustas I like it I like it De John Miletani I like it I like it I like it Siempre hay un party, bebé Eh, eh Contesta de moda Eh, eh Prenda de valora Sin veo Sin susto Con gusto Tu huevito anda Menos susto Menos susto Chapi mafaga Lo mapeo en mapa Chau Meco, 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 meco Meco, meco, meco Meco, meco, meco Agua Y no lo juve ni un segundo Y no lo juve ni un segundo Eh, eh Últimamente somos los mejores En este fucking punto pa' Oh, eh Eh Lo sabemos dos pelados Oh, eh Y lo sé dos pelados Y no es ahora Eh, ya hace rato Ya hace mucho ya Lo sabemos dos pelados Chúpate, está traba, eh Chúpate, está traba, eh Ay, me gusta esta parte del concierto ¿Por qué es uno debo preguntar? ¿Dónde están todas las mujeres Que todavía en textura en la noche Andan solteras? La que se van con yo Milie y el Dani pa' La Habana Qué bien, qué bien, qué bien a esta hora las mujeres empiezan a sorrear, entonces miren a muchachito al lado, en la mira y ahora empiezan a decirlo así suave, mira, a laike, a laike, como tu me gustas, a laike, a laike, dime si te gusta, a laike, a laike, yo miletane, a laike, a laike, a laike, yo te infarto, pa llevarte la tapa en bloc, yo te infarto, tu hijo, tamo mano, que esto esta buena, ella se pone asi, el muchacho la mira, y le dice mami pero tu no anda sola, tu anda acompañada, y me va a buscar un problema y por eso el le canta, sin miedo, sin insulto, tu huevito anda, sin miedo, sin insulto, tu huevito anda, tu huevito anda, agua, tu huevito anda, con tremendo insulto, tu huevito va, 3, 2, 1, y la huya de pavo va. ¡Ahhh!